Hola, Sore, Sorelina, ¿cómo estás? Bueno, te estoy contestando tu mensaje Mirá, la verdad estoy súper, no, no, no necesito recetita de Alplac ni nada, no, no No, estoy divina Y porque, mirá, la verdad me he armado una rutina Hago yoga, escucho súper música Tengo, por suerte, tengo muy buen internet, así que me conecto Y, no sé, me estoy haciendo ricas comidas Ahora, por ejemplo, me acabo de hacer unos canapés con anchos que había conseguido Bueno, yo ya las tenía de antes, pero... Así que no, no, estoy comiendo exquisito Estoy tranquila Tengo todo bajo control Se me ha venido a vivir un vecino lindo, jovencito No, bueno, no nos conocemos mucho, pero... Por lo menos tengo alguien al lado, cerca, buen mozo Qué sé yo, bueno, hermana No me conecto por video porque, ¿sabes qué pasa? Que el celo es nuevo y todavía no lo termino de descular Pero apenas podamos hacer una videollamada Este... Nos llamamos... No sé cómo estás vos Yo he conseguido de la perfumería tintura Así que estoy... Me tiño, no tengo problema Todas las mañanas, este... Me supervisto Me maquillo Porque hay que seguir con la vida Como si simplemente fuera un día feriado ¿Entendés? Este... Así que bueno, no Vos sabés cómo soy yo ¿Sabés qué? Me hice barbijo yo Porque no soporto los de la farmacia Me hice un barbijo de terciopelo azul Blue velvet Y sí, yo Ante muerta que sencilla Y bueno, así que... Te mando un besito, hermanita querida Escribime Bueno, ya hacemos un video chat Chao, hermana Cuídate mucho, ¿eh? No tomes vos muchos, muchos psicofármacos Bah, bueno, si los necesitas, sí, claro Chao, chao Un pequeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñ Ay, me voy a invitarme, pensé que te pago dos mil pesos por el canal de mierda.